Música 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 Bueno Bueno ¿Qué pasa? Aquí Mister Un día entero en la OFI Se te habrá hecho raro Un día entero Modo vagabundo OFF Se te habrá hecho raro Pues un poco sí Un poco Pero la verdad Es que a mí me gusta estar en la OFI Has estado a gusto Me gusta estar en el plató de CryptoMillenials Y bueno Un saludo a David y a Estefan Que estuvieron haciendo BitCrazyTV BitCrazyTV Que es una hora antes de CryptoMillenials Un saludo a David y a Estefan Estefan Y después Como no La voy a poner aquí silencio en esto Un saludo a todo el mundo que he estado viendo por ahí Saludos desde Argentina Desde México Un montón de gente que dice que ya tiene medio pie en Cancún Hablaremos de eso Un saludo a todos ellos Un fuerte saludo a ellos Un gran abrazo a mi buen amigo Monono Que hacía ya mucho tiempo que no le saludaba A Iván también que sé que es un envidioso Y al gran Alvarito por supuesto Perfecto Y al gran Beiron Bueno ¿Qué? Bueno Un montón de cosas Hoy tenemos un episodio Lleno de energía Completo De estos planificados De estos que dice De estos que le gustan a Iker Que dice José Si las cosas las vamos a hacer Las vamos a hacer bien Y digo bueno Ok Pues es que para hacerlo mal mejor Mejor me voy a mi casa ¿Sabes? Hoy que hacía buen tiempo Pues hoy disfruto de buen tiempo No, no, no A casa no se va nadie Así que bueno Venga, empecemos Bueno va, arrancamos Apasionante episodio Eh, hay que decir Que hemos empezado a tiempo Ya Por primera Eso sí que Eso sí que es algo histórico chaval Por primera vez en la historia Virtuales Hemos empezado Bueno, son las 21.05 Pero para todos aquellos que nos estuviesen esperando Y que se fuesen a conectar a las 21 y 20 por ejemplo Ja Llegarás tarde Y también No sabéis en qué momento del programa Estaremos hablando de la bola de cristal Burbuja de cristal Y hoy como si no fuera poco No tenemos una bola de cristal Hay Dos Dos bolas de cristal Hay dos bolas de cristal Porque dos bolas de cristal juntos Es una burbuja de cristal Como decía Iker ayer en el aeropuerto La burbuja gigante O sea, ya tengo la burbuja de cristal para mañana Digo, será la bola de cristal, ¿no? Y yo decía ¿Qué me está pasando? Ja, 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 ja Ay Pues nada Bueno va, Goldman Sachs Eh... ¿Qué pasa con Goldman Sachs? Un ratón de meses hablando, rumoreándose de que les gustaba el tema de las criptos De que el Bitcoin podía ser algo en lo que empezasen a invertir Pues ya parece que es definitivo Goldman Sachs de forma inminente va a abrir una plataforma de tradeo con cripto, con Bitcoin Así que bueno, esperamos un aluvión de dinero sinceramente Perfecto Oye, muchas gracias por todos los corazones que están viniendo en avalanchas Venga, venga, corazones, que a mí me gusta Un saludo pues a Lidia que nos espera en Cancún A Lidia González que le llevo su taza Ya tengo la taza en la maleta Ya, ya era hora Después como siempre a Conchi Que no se te rompa eh No, no, no Va, va, va arropada, va todo Y bueno, gente súper fiel como Conchi, Regina, toda la gente, Eduardo Navas, desde Colombia también ¡Naranjito! Naranjito dice ¡Naranjito! ¡Viva Bitcoin Cash! ¡Mira que te gusta llorar! Un fuerte abrazo a Moisés Cano Que es uno de los puntos más importantes de que haces todo esto posible Y un saludo a toda la gente de Murcia, como no A toda Murcia A la gente de Valencia Tanto Valencia, España como Valencia, Venezuela Y también a la gente de Alicante Porque estuvimos este fin de semana Este fin de semana Con todos los murcianos, alicantinos y valencianos En nuestro programa avanzado de criptoinversores Y había uno de Albacete por ahí Así que bueno, venga, Goldman Sachs Eh, pues eso, interesante, ¿no? Al final es lo que estamos viendo Que va a haber un montón de fondos tradicionales Que, pues, lo que llevamos diciendo más de un año, ¿no? Que va a entrar aquí el dinero de la banca Y efectivamente, pues, va a entrar y está empezando a entrar Oye, cuando entre todo este dinero Va a ser alucinante Yo solo pues ya sé lo que va a ser Iker Madre mía Madre mía No, voy a sacar la botella y el champán No da tiempo No da tiempo Desde el año pasado que no abrimos una botella de champán Y la verdad es que tengo unas ganas locas Mira, públicamente lo digo Vamos a abrir una botella de champán Cuando el Bitcoin llegue a 15 mil dólares Vale Cuando llegue a 20 mil Y cuando llegue al trillón Vamos a montar una fiesta enorme en Madrid Vale Lo tengo ya pensado Así que bueno, pronto estaremos Anunciando una macro fiesta en Madrid De esas que gustan Con todos nuestros alumnos Con todos nuestros seguidores de Crypto Millenials Con un par de invitados especiales Brutales Y aparte la voy a organizar yo Va a haber un naranjo saltando a la piscina de nuevo Y seguro que hay mucha Y a Iker yo le voy a dejar que organice Pero Claudia no le va a dejar Así que bueno Yo esta vez ya no voy a seguir las prohibiciones de nadie Yo directamente voy a hacer lo que me dé la gana Y voy a organizarlo todo Sigamos Esta es tuya, Singapur Mirar, cosas súper interesantes que están pasando Singapur Lanza los billetes de Bitcoin ¿Billetes de Bitcoin? ¿Billetes de Bitcoin? Billetes de Bitcoin Son como un wallet Ajá ¿Vale? Que ya lleva dentro la llave pública Y la llave privada Ah O sea que tu puedes sencillamente utilizar estos billetes Y la cosa espectacular es Número uno Son anónimos Es decir, es como el cash Tú entregas el billete Y los billetes los van a sacar Tanto de 0.05 Bitcoin Pero los más utilizados va a ser De 0.01 Bitcoin Un Satoshi ¿Vale? Interesante Y esto es lo que yo le quiero hacer ver a la gente Nosotros ahora en el 2018 Estamos muy acostumbrados a hablar de Un Bitcoin, un Bitcoin, un Bitcoin, un Bitcoin El lenguaje va a cambiar La gente hablará de Un Satoshi, 10 Satoshis, 8 Satoshis Nadie hablará de Bitcoin ¿Por qué? Porque este año es la última oportunidad Para que alguien de clase media pueda comprar un Bitcoin ¿Sabes qué me vas a decir? Para que alguien comprase un Bitcoin Cash Ya te iba a saltar No, tranquilo, tranquilo Estoy hablando del Bitcoin Ah, vale Así que bueno, señores Estamos viendo cómo La última, mira Esta otra cosa que no es una nota Que no la hemos preparado Pero Dash, su eslogan es Cash Digital Cash Digital Así Mira, Dash sí que me gusta Tú sabes que en Estados Unidos es la que más se usa Que es la moneda digital que más se usa para pagar Y que hay un montón de comercios Y de hecho que hay gente que hace documentales diciendo Yo voy a ir por la calle y voy a ir pagando con Dash Porque a diferencia del Bitcoin Pues esta sí que es instantánea Y las comisiones son ridículas Me acuerdo hace, el año pasado Haciendo unas transacciones de estas tochas Y pagar Un céntimo ¿Y con qué rima Dash? Con Cash Bitcoin Cash Venga, sigamos Así que señores Pronto veremos Cómo utilizaréis billetes En 0.01 Bitcoins En todas partes del mundo Pero bueno Asia como siempre Llevando la bandera Bueno, noticia ¿Qué pasa con Kraken? Kraken y Japón Pues bueno Kraken decide Irse de Japón Al final Está Sí, bueno Es una medida que están empezando a tomar varios exchanges El primero fue Binance Que decidió irse a Malta Luego fue Bitfinex Que parece que finalmente va a acabar en Suiza Y ahora es Kraken Que se va de Japón Y no sabemos muy bien a dónde se va a ir Pero evidentemente se va a pirar a algún sitio Posiblemente será a Hong Kong Algún sitio en el que le traten mejor Al parecer Pues bueno Las instituciones en Japón Pues están poniendo serias Y regulaciones que aprietan Y pues eso no gusta ¿Sabes que hubo hace poco un hackeo? No me acuerdo El exchange era Coin, no sé qué Yo qué sé Ya hay tantos nombres Que ya es imposible acordarse La cosa es que Voló mucho dinero Este creo que fue además el caso de NEM Del famoso robo de NEM De los 20.000 Sí No sé si os acordáis Que bajó el mail Eso es Pues bueno A raíz de eso Pues las autoridades se pusieron serias Y decidieron empezar a solicitar Un montón de información A todos los brokers Y pues bueno Información que a algunos de ellos Pues no les ha hecho tanta gracia Y al parecer Pues bueno A Kraken Uno de ellos Pues estaban pidiendo No solo información de los usuarios Sino también Intentando como poner Trabas a algunas de las monedas Que estaban vendiendo De los tokens Que estaban vendiendo Con intención de limitar ese mercado Y de poner un cap Entonces bueno Como eso no gusta Pues Kraken se ha decidido Salirse de Japón Y se pira Así de simple Perfecto Vale ¿Qué más cosas? Mastercard Mastercard Pues ha habido dos noticias Una es que Mastercard perdía Una parte importante De su cotización en bolsa Porque los usuarios No dejaban a sus usuarios Comprar cripto Y también había otra noticia Que decía Que había subido en bolsa Porque había muchas compras De cripto Con tarjetas de crédito La noticia en realidad Lo que yo quiero hacerle Entender a la gente es El mundo de las tarjetas de crédito ¿De qué viven? Viven del dinero Y de las transacciones El dinero sabéis que está Viajando De el mundo fiat Al mundo cripto Y las transacciones En el mundo cripto Cada vez son mayores Visa y Mastercard Se resisten A esta disrupción financiera Nunca jamás vista Pero señores The money Is the money Pero tú sabes Que va a pasar Al final Porque el que no lo sepa Sabéis que Hace Bueno hace poco Ha habido unos cuantos artículos Muy importantes En varios medios De bastante fama Hablo de la famosa Ico de Telegram La famosa Ico de Ton De Ton Bueno Ton Para el que no lo sepa Lleva asociado Un token Que se va a llamar Gram Y la idea de Telegram Y la idea de Telegram Era lanzar una Ico Que tuviese Una especie de Una blockchain propia Para hacer pagos Dentro del propio ecosistema De Telegram Que al final Como es una red social Que tiene más de 200 millones De usuarios Tiene digamos Las cosas fáciles Lo bonito que es Que tenían pensado Tenían pensado recaudar 1200 millones de dólares Una auténtica salvajada Y pues bueno En vez de recaudar 1200 Han recaudado 1700 millones Solo en venta privada Sin llegar siquiera A la sección De A la fase de Ico De venta pública De venta pública ¿Qué ha pasado? Pues que Han visto Que no hay necesidad alguna En conseguir dinero público Y porque ya sabes Que al final Cuando consigues dinero público Pues siempre te van a poner La lupa mucho más encima Y han decidido cerrar el grifo No va a haber Venta pública Esta va a ser una Ico Que pues bueno Solamente Unos tokens Que solamente va a tener Gente afortunada Como pues como nosotros Y como todos los miembros De nuestro programa Ultimate Por supuesto Y A lo que Al cuento que iba Es que al final Telegram ha decidido Cambiar el El chip ¿No? El cambiar el roadmap Que tenían Y en vez de lanzar Una blockchain propia Que tenga Pues eso Sea una Con micropagos Dentro de la De la propia Telegram Su objetivo Ahora mismo Ya lo dicen Parece que públicamente Es ser la próxima Visa Mastercard Que lo pueden conseguir Que lo pueden conseguir Perfectamente Así que No olvidemos que son rusos Mirar que los colores De Mastercard ¿Sabes? A quien me recuerda Mastercard A mi A el Ketchup Y a la mayor A la mayor A mi me recuerda A Kodak A Kodak Mastercard Te vas a la mierda Joder Mastercard Estás jodido Pues bueno Eso Eso había que comentar Sin más Que bien que tenemos Telegram Fin Perfecto Ripple Joder Ripple Esta también me gusta Estamos hoy aquí A repartir leña Estamos ahí En plan Señores ¿Cuánta gente De los que estáis ahora En Facebook En Youtube Live En Instagram ¿Cuántos tenéis Ripple? Os conozco Salir de la cueva Salir de la cueva A ver señores Por favor Por favor No tengáis Ripple A ver Ripple No tiene blockchain Es un token ilimitado ¿Qué más decir? Se puede fabricar El número de Ripples Que quieran Y a mi Sabéis que yo pienso Y lo más importante Para mi La gran mayoría Una gran mayoría De Ripples Está en manos De los fundadores Y Ripple Es el gran caballo De Troya ¿Cómo le quitas Tú los bitcoins A la clase media? Solo hay dos formas Inyectando malas noticias ¿Cómo le damos dinero Nosotros a la sociedad? Aportando buenas noticias Aquí en Crypto Millennials Pero los bancos Están aportando Malas noticias Para que la gente Se asusta y venda Y después Hinchan de marketing A Ripple La gente cambia Sus bitcoins Por Ripple Y así es la forma En la cual están Captando todo esto Entonces señores Ripple Ripple Ha sido demandada Porque Esto es muy chistoso ¿Vale? Porque Claro La han demandado Porque es una ICO Que no tiene fin Esto es una ICO Que no tiene fin Entonces Como la han creado Los bancos Pues ellos están Emitiendo token Emitiendo token Y dale Que te pego a los tokens Entonces ¿Queréis invertir en una ICO Que no tiene fin? Si es que son los más listos Pero bueno También aquí Un abrazo Esta noticia Viene patrocinada Por Moises Cano Entonces era mentira Que me ha ayudado Para las noticias En el día de hoy ¿Voy? Gracias Sigamos Sigamos Aquí es Segundo asalto Bitcoin contra el Bitcoin Cash Buah Mira que sigo echando De menos Mis tazas No sé por qué Te las llevé a Tenerife Que luego seguro Que las perdiste No, no, no Las tazas están ya Camino a Cancún Y camino a Barcelona Bueno, bueno, bueno Eso quiero querer Bueno En un golpe Un duro golpe más De Bitcoin al Bitcoin Cash Que sepas que CoinMarketCap En un buen gesto Que ha tenido al fin Que mira que el CoinMarketCap Le estoy empezando a coger manía Pues ha decidido Si tú entras en CoinMarketCap Y buscas Bitcoin Sí Han decidido remover de la página Exacto Y tú pinchas en Website Cuando vas a la sección de Bitcoin Sí Ahora ya no te lleva Bitcoin.com Que era la página dominio De tu amigo Amante Roger Ver Ahora nos lleva Bitcoin.org Una plataforma ya mucho más seria En la que habla de Bitcoin como Bitcoin Y Bitcoin Cash como Bitcoin Pues esto es un revés Pero bueno Este es el pequeño golpe Que tira Iker Cuando en verdad Bitcoin Cash ha subido Más de un 60% Ajá Y el Bitcoin ha hecho Un miserable No llega a un 10% Ajá Así que bueno Ajá Algunos Vale El cambio de la web ¿Cuánto se gana Con un cambio de la web? No se gana nada ¿No? O sea que Cuando el Bitcoin Cash Cae a un 60% Hablamos Bueno Venga va Bueno y ahora tengo Una de estas Que me gustan a mí Ahora es prestar atención a la tele Que os traemos una escena De una serie que tiene mucha fama Y muchos adeptos Se llama Billions Que han tenido un gesto Dígame A prestar atención Solo quiero decir esto Prestar mucha atención ¿Qué estabas diciendo? Y para que veamos Por donde van los tiros del mundo ¿No? Y que veamos que además Luego hago un comentario sobre ello Pero este de la serie Billions Billions ¿Sabes que es lo bonito? Que cuando alguien quiere Digamos patrocinar algo en una serie Tiene que soltar Una buena millonada Y normalmente Suele ser por encima del millón Un spot de en torno a Dos segunditos Que se lea una latita de Coca-Cola Eso es lo que cuesta Pues aquí Pues bueno Luego vamos a ver quiénes son Pero no han tenido que hacer nada Y de hecho se han encontrado En la serie con esto Sin haberles llamado Y sin haber hecho absolutamente nada Sin haberse gastado un duro Pero bueno Aquí va Está la tensión Crypto Millenials No Trato dicho Eso creía Pero aumenta con lo de Mafi Por tres fraudes Y además caso omiso A los requerimientos reguladores La multa asciende A un total de 181.000 dólares Primer cheque de 390 millones Para la comisión Otro de 181.000 dólares Para Mafi Para gastos De acuerdo En rigor Deberías pagar la multa Tú mismo Gracias Ax No me las des Agón ¿Tienes lo otro? Gracias Elena Mafi Te lo has ganado Por dar la talla Por ser la roca Sobre la que se erigen Las grandes compañías Un millón derecho a cripto A buen recaudo Has ganado en el Blackjack ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué pensáis de esto? Esto es alucinante ¿Qué locura? ¿Has visto? Corazones Por favor Ledger Sin hacer absolutamente nada Sin pagar un maldito duro Se encuentra con que sale En una de las series Más importantes ahora mismo En el mundo de Hollywood Un Ledger Con más de un millón de dólares ¿Qué te parece? ¿Cuándo me vas a dar uno de esos? Pronto Bueno ya Estaré cerca ya Estaré cerca No, no, no Digo uno para mí No, no, no Yo Digo Ya te he hecho regalos Te he hecho regalos A ver No, en un futuro Veréis como algunas empresas Los incentivos serán en cripto Y a la gente le darán un Ledger Mira, si a ti te darán un Ledger con un millón en cripto O un cheque con un millón ¿Qué cogerías? Joder, el Ledger Por supuesto Esto es lo que la gente todavía no hace el click Por supuesto Plan dice Pero es que el cheque lo puedo tocar Joder, el Ledger también El Ledger también Y es metálico ¿Qué me cuentas del abuelo Warren Buffett? Bueno, tal cual, abuelo Dice que el Bitcoin va a acabar mal El otro día Dice que el Bitcoin, vamos Es como veneno de rata Y cosas así O sea, dice cosas muy malas A mí me está recordando alguno del Jamie De... De... El año pasado Es un abuelete Pues bueno, al final La gente es lo que le está chacando, ¿no? Que tuvo su época Todo el mundo Pues tiene su momento Claro que sí Igual que también vociferó Absoluta basura Acerca de Google De Amazon De empresas como estas En las que no invirtió Y sin duda alguna se equivocó Pues también ahora está hablando mal Del mundo cripto Del Bitcoin y de todo Y yo no quiero decir nada Creo que tiene 84, 85 años No sé cuántos tiene Pero bueno Sinceramente Su mérito tiene Que tiene su mérito Con total respeto Yo creo que todos nos equivocamos Y esta vez se está equivocando Mucho Y este mundo Ya no es para personas Ya le pide a mayor Ya le pide a mayor Así que Barrel Gracias por tu opinión See you later Eso es Así que nada Eso era lo que os quería CoinMarketCap CoinMarketCap Menuda sección de noticias Se acerca la sección De la bola de cristal CoinMarketCap Bueno, ¿Cómo está el mercado, José? Bueno, primero que nada Decir que esto va muy rápido Hace poco Habíamos llegado a las 1500 criptomonedas Ya estamos en 1611 Y también recordar que las criptomonedas No necesariamente van a desaparecer Pero sí algunas van a ser enterradas Los proyectos buenos van a estar en el top 20 En el top 50 Y ojito Si tenéis criptomonedas Que están ya yéndose enterradas O al revés Coged criptomonedas Que estén abajo Y que estén yendo para arriba ¿Vale? Bueno, así Lo que veo yo a primera vista MarketCap de 440 billones de dólares Hemos estado creo en un máximo de 465 o algo más El BTS Dominance ha bajado No, en realidad ha subido un poco Porque estos días estaba en torno al 36% Y ahora está en un 36.3% No, 39 creo que tú te has quedado con él Vale, vale No, no, 36 igual Está bajando Y bueno, pues por eso No sabemos qué va a pasar Pero todo hace, no sé Presagiar que va a haber un boom Un boom importante del Bitcoin Hay subidas interesantes Como Bitcoin Dart que ha subido un 41% Loom Le mando un saludo al amigo murciano Al amigo Moisés Que hace poco estuvo hablando de Loom Que sé que algún alumno nuestro lo acogió Y ha conseguido mucho dinero En torno a un 60% No le hacemos caso nosotros a Moisés Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Moisés, como te dice cada día 10 Pues al final es fácil acertar, ¿no? Porque con... ¡Au! Que dice... ¡Au! Que dice 700 a lo largo de la semana Pues con alguna cierta ¡Qué cabrón, eh! Pues bueno, eso Situación del mercado Pues Bitcoin ahora mismo Que está intentando Volver a superar la barrera que tiene Los 10.000 dólares Lo intentó hace unos días Falló Por eso ha bajado un poco ahora el mercado Y evidentemente pues arrastra al resto de monedas Volverá a intentarlo evidentemente Y en cuanto lo supere Pues que no os quepa duda Que objetivos son en torno a 12.000-13.000 dólares Así de golpe Y luego pues ya veremos ¿Ya se ha dicho que los 15.000 euros o dólares? ¿En qué me traes la botella? En dólares Dólares ¿Sabes que yo siempre pienso en dólares? Perfecto ¿Te has dado cuenta que hay nuevo logotipo de CoinMarketCap? Sí, han hecho un rediseño de la página Menos rediseño y más realidad Eso, eso, eso Chavales Haciendo como claro Como están pirateando la web Eso Están aquí Cambiando la imagen Se habrán gastado mil eurillos en arreglar ese logo Y mientras tanto no nos muestran aquí toda la realidad Muy mal Bueno, eso es lo que está pasando con CoinMarketCap Oye, aprovecho para decir a toda la gente que está en Instagram y en Facebook Es el momento de compartir este episodio de Crypto Millenial Darle a compartir Porque el premio se lo lleva la gente El indicador que más se toma y cree en cuenta ¿Cuál es? El de compartir Lo más importante es compartir Así que ahora mismo Si te quieres ganar el regalo de Crypto Millenials Dale al botón de compartir este live Y ya tenemos el ganador Que no me quiero adelantar Pero muy contento del ganador Es un dar y un recibir Digo que es un chico Eso sí que voy a decir Hoy tenemos Después de varias ganadoras chicas Mira qué sección tenemos, José Esta sí que me emociona Una que habíamos abandonado por completo Pelotazo de la semana Pregunto ¿Por qué habíamos abandonado? Porque esto no había que lo levantara Madre de Dios Estaba el mercado El mercado estaba Lo tocábamos así Estaba muerto Había canicas Más que pelotazos Pues no Hoy esta semana La subida Se corresponde a una moneda Bastante nueva Que yo la verdad No la tenía fichada Se llama All Sports Te estoy pillando así Que flipas ¿Verdad? Pero bueno Es también por donde va a ir mucho El mundo de las criptos Mucha gente nos habla siempre En las conferencias En los cursos Oye Icos de Apuestas deportivas Icos de No sé Enfocada al mundo del deporte Que al final sabemos Que mueve una barbaridad Y sin duda alguna Pues es lo que Mucho de esto Se va a mover por ahí Ya hay muchos futbolistas Creando sus hijos Creando monedas De chichinago Y cosas de estas Y pues bueno Monedas Alguna puede salir bien Sí Yo conozco otra Que en su momento Estaba muy bien Que se llamaba NLC2 Sports Si mal no recuerdo Que estaba enfocada Más al mercado estadounidense El mercado Americano Y pues bueno Son de estas páginas Enfocadas al mundo De las apuestas deportivas Con tokens Que sirven Para hacer las apuestas Digamos Y que al final Que la gracia que tienen Creo que es que Se saltan regulaciones De muchos países Porque bueno No estás invirtiendo Con euros Con dólares Estás invirtiendo Con cripto Es curioso Empezó en enero De este año Y básicamente Se ha movido Cerca a los 16 céntimos Sí Se ha marcado Más de un 150% Una cosa así Bueno chicos Estar muy pendiente Como bien dice Iker De lo que pasa En el mundo del deporte En el mundo de las apuestas Con el mundo cripto ¿Vale? Deportes, apuestas y cripto Puede ser muy interesante Pues sí Y ahora sí El sorteo El ganador del sorteo De la semana pasada Es Ta 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 ¿Quién es el ganador? Nuestro gran amigo Melvin Madueño El ganador de la semana Mervin al fin Te ha tocado Ahora como dejes de compartir Te vas a enterar La próxima vez que te vea Que te vea en Madrid Le he dicho a Iker Oye ¿Quién es el ganador De esta semana? Me dice Wow He revisado Todas las personas Que han compartido Crypto Millenials Y ha ganado Mervin A pesar de que me hizo Darme un paseo Hasta Carolina Herrera Me hizo salir de mi casa E ir a comprarle El regalo para José Bueno He sido bueno Y he dicho Venga va No voy a trucarlo Te ha tocado Bueno Mervin Es un querido Un querido amigo Es un alumno Seguidor de Crypto Millenials Y lo más importante Lo más importante de Mervin Además que es una persona Alegre Contenta Es la única persona En el mundo ¿Qué? Que tiene un buen cuñado Es el único Un saludo Al cuñado de Mervin El cuñado de Mervin Un saludo Ya te digo Que buen Que gran tío Pues bueno Y pues ya sabéis Para el próximo sorteo De la semana que viene Pues simplemente Compartir Darle like Etiquetar Para tres personas Y ya está Y muchos corazones Muchos corazones Pero eso El indicador más importante Es el de compartir Crypto Millenials Y ahora ¿Qué más cosas? Más cosas Vamos a hablar De lo que pasó el domingo El domingo El domingo Mira Este domingo Que fue ayer A las 8 de la tarde Hora de Madrid España Estuvimos con el crack Miguel Ángel González Haciendo una masterclass Donde hablamos de Por la diferencia Entre el análisis técnico El análisis fundamental Hablamos De qué más cosas hablamos Muy importante Estuvimos Lo más importante Las 6 6-8 monedas 6-8 monedas Que más íntegres Queremos que tienen Para entrar Ahí Si es interesante En ese momento Entrar o no De cara a generar Unas buenas rentabilidades Y También Escuchando a la gente Y dejando que la gente Pidiese gráficas Y analizando esas gráficas Para ver si era Un buen momento De entrar en ellas O no Bueno Al final Joder Nos ha costado Pero tú te acuerdas El año pasado Cuanto me diste el coñazo Diciendo Iker vamos a montar Un trading floor Iker en enero Está el trading floor Yo por dentro pensando No sé que se ha fumado Este hombre Porque es imposible Un trading floor Es un sitio Donde todo el mundo Puede venir a hacer trading Pues al final Bueno Hemos sido más realistas Y hemos dicho A ver Pero por qué vamos a hacer Un trading floor presencial Aquí en vivo Si podemos hacerlo online Para que todo el mundo Se conecte Desde cualquier parte del mundo Y al final Pues eso hemos creado Crypto trading Que bueno Era una sesión La del domingo Sí Fue una sesión Completamente gratuita En la que Pues iba a haber 500 personas Las peticiones Fueron superiores La verdad es que Nos vimos un poco Nos vimos desbordados Cosa que muchas gracias Por todo vuestro interés La buena noticia Es que bueno A todo el mundo Que se suscribió La masterclass Le ha llegado Por correo Por email Y tiene acceso a ella Y pues bueno Yo estaba hablando Con José No estábamos hablando Que esto Pues había que Había que portarse bien Con la gente Y ya dijimos Con todos los fans De Crypto Millennials Y con toda la gente Que nos sigue Y pues bueno Por eso pues Tenemos un regalo especial Como siempre Que mira que me gustan Estas cosas de regalos Y que eres muy de regalos Muy de regalos Luego se meterán Con mis Landings O como se llamen estos Pero a mí todavía No me ha hecho nadie nada Y yo sigo aquí Poniendo GIFs Y sigo poniendo cosas Y muy viables Muy viables Pero bueno Hemos decidido Que era muy bonito Tener un detalle Con toda la gente Y al final Para todos los seguidores De Crypto Millennials Para todos los seguidores De Crypto Millennials Vamos a ver Con el El cupón CRIPTOFAN Con Y Asterisco 2018 Vamos a entrar Y vamos a hacer El ejemplo ahora Vamos a ponerlo Vamos a hacer el ejemplo Entrando en Formacionencriptomonedas.com Tenéis acceso Al trading Con criptomonedas Que es un producto Nuevo que tenemos Que tiene un coste ¿Cuánto es? Es de 1200 al año 1200 euros anuales 997 si se paga In situ O 100 euros al mes O 100 euros al mes ¿Qué hemos decidido? Pues que todo el mes de mayo Os lo regalamos ¿Vale? Entonces bueno Para que veáis un poquito Simplemente sería entrar En formacionencriptomonedas.com ¿Vale? El aspecto es este Y veis que aquí Hay una suscripción mensual Que pone 100 euros Hay que clicar ahí En la de 100 euros Clicamos Y pues bueno Ahora simplemente Rellenando vuestros datos Para que os puedan llegar Los mails Y podéis acceder A los webinars Que vamos a hacer Todos los domingos Aquí donde dice Código de cupón Ponéis Cryptofan Con K de Kilo Cryptofan Cryptofan no Asterisco 2018 2018 Y con eso Pues mes entero Gratis ¿Para qué? Pues para que os forréis Con todos nosotros ¿Vale? Que nos forremos Todos juntos ¿Cómo te gusta eso? Porque además es que es verdad Es que es verdad Es que si fuese mentira Pero es que es verdad Es que todo el mundo Se va a forrar Así que bueno Ese es un detalle Un detallazo Que queríamos tener Con toda la comunidad Por supuesto Así que nada Ya sabéis Sumaros Porque al final La oportunidad De ganar dinero Entrando en un buen proyecto En el momento oportuno Pues es la diferencia Entre Hacerlo por vosotros Por vuestra cuenta O no hacerlo Dime José ¿Se puede pagar con criptos? Ay Dios mío Es una pregunta Es una pregunta difícil No 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 se puede No Que si nos está escuchando Santos Que es nuestro abogado No se puede pagar con criptos Para este producto De trading Hay que pagarlo En euros ¿Vale? Entonces En definitiva Lo Si quieres Básicamente Que Miguel Ángel Iker Y yo Te digamos Cada domingo A las 8 Cuáles son las criptomonedas Que están Muy buenas para comprar Lo que tienes que hacer Es entrar Como bien dice Iker Informacionencriptomonedas.com Pones el código de descuento Clicas en el 100 euros al mes Y durante los próximos 4 masterclass Es un regalo De parte de Iker Con lo que hagáis Ya sabéis Con lo que hagáis A pasar por caja Y a seguir con nosotros Efectivamente Porque nuestra misión Es aportar valor De forma discriminada Y mirar Además de todos los webinars A las 8 Va a haber un curso O sea Por los 100 euros Incluye Un curso Que está dentro De la plataforma Que es espectacular Realmente Nosotros Esto para nosotros Esto no es un trabajo Porque veis que lo pasamos Y después Y después el tener personas Nuevas en el equipo Como Diego Un fuerte abrazo A Diego Diego Escanella Es un fuerte abrazo Y después a Miguel Ángel Pues es que sencillamente Es espectacular Realiza este trabajo José El genio de las cámaras Sí, a ver Que aclaréis Por qué no se puede pagar Con criptos Tanto las alabáis Que lo aclare Porque Bueno Esto lo tiene que hablar Nuestro abogado Pero recordar Que nosotros estamos En España De todas formas Simplemente hablarnos Por privado Por un mensaje privado Y ya resolvemos Las dudas que tengáis Respecto a los pagos Esto recordar Que esto es formación La formación Hay que pagarle en euros Pero si tenéis Más preguntas Con este tema Mandar un mensaje privado En el Facebook De Iker O en mi Facebook Y Os atenderemos Os atenderemos Lo antes posible ¿Vale? Venga va Y ahora sí Ahora sí Esa sección Que tanto gusta la gente Y que la vez La semana pasada No hicimos Que sigo llamando La bola de cristal Pero estoy pensando La burbuja El nombre por burbuja de cristal Eh Nada A ver Redoble de tambores ¿O qué? Es la primera vez En Crypto Millennial Que hacemos Doble Bola de cristal Y os cuento Las bolas de cristal Son las bolas de cristal Los cojones de cristal Los cojones Te has pasado Os cuento por qué Hoy venimos con cojones de cristal Eh Por lo siguiente Hay un proyecto Que de forma fundamentalista Es tan bueno Es tan bueno Que Queremos Extenderlo Que lo tenéis que tener todo Que lo tenéis que tener todo Porque está en un momento Que No es nada tarde Para entrar Eso sí Esto que Esta bola de cristal Es para holdear Es una bola de cristal Para Coger los cojones Y tenerlos así Y tenerlos así siempre Ir así por la calle Durante unos meses Ahora bien Hay una oportunidad A corto plazo Porque recordar Que lo que queremos Es que os forréis Con nosotros Entonces La segunda Bola de cristal Es algo que está bien Hoy Aquí y ahora Vale Y para esto Como hay doble bola de cristal Queremos corazones en facebook En instagram En youtube live Y por supuesto En nuestro canal de youtube Venga Iker Suéltalo Bueno va Pues la bola de cristal principal Es Por supuesto Como no va a ser otra Bank to the future Que tú antes decías Oye mi niña Mi mada Vive No sé qué Te has olvidado del vive Ahora Bank to the future Señores Siempre habrá un hueco En mi corazón Para los que no Para los que no conocéis Este proyecto Bank to the future Es el primer banco Que tiene la certificación Del security exchange commission Y básicamente Es el primer banco Que no contempla Dinero fía Solo cripto Tienen un token Que ya no es un token Es una criptomoneda Que se llama BFT Bank to the future Token Que no sé por qué Le pusieron así Porque ya no es un token Pero bueno Y básicamente A todos los proyectos Que se presentan En Bank to the future Y a todos los programadores Les van a pagar Con esta criptomoneda Está rondando los 28 céntimos O algo así Y lo más importante de todo Comprarla Porque empiezan a hacer Mucho ruido Esta semana Ya he entrado En el top 100 De criptomonedas Del CoinMarketCap Ayer estaba en el top 96 Y bueno Pues está ahí oscilando Así que bueno Y muy importante Antes de que esto se dispare Tienen muchos contactos Con muchos brokers Y yo estoy totalmente convencido Que a corto plazo Esto se planta en un dólar Si se planta en un dólar Señores Esta bola de cristal De Crypto Millennial Te hace triplicar Que se oiga aquí Porque Va a pasar Bank to the future Acabará en Kraken Acabará en Kraken Sí señor Acabará listada en Kraken Así que bueno Luego no lloréis Si no hicisteis caso Vale Y bueno Por último Por último Bueno por último Segunda bola de cristal Esta es la de ya De estos que os gusta ahí Venga el botón De que estoy comprando yo Ahí te dice ya Que compro hoy Aquí ahora Que estoy comprando yo Bueno yo os digo Que he comprado yo Y que estoy esperando Que suba mucho A ver Cuéntame Te hago una pregunta Antes que la digas ¿Me has comprado eso? ¿Ves? Sí No No me has comprado Sí te he comprado Ya estás hablando No te dije el otro día Que tenía un proyecto nuevo contigo Es verdad Es verdad Mira Mira Hay un proyecto Que me propuso Iker ayer Iker tiene unos bitcoins míos Y me ha dicho José Tengo un proyecto Pero un proyecto Es una estrategia del personal Me la contó La verdad es que flipé ¿Vale? Ese proyecto se llama El proyecto Ika Vamos a llamarlo así Ika Vale Venga Me gusta No Iku Iku Iker No Es Ika Iki 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 suena fatal Ika ¿Cuál te gusta? Iku sonaba bien Yo que sé Iku No El Iku El proyecto Vamos a bautizarlo El proyecto Iku O Iik No Iku El proyecto Iku Vale Iku El proyecto Iku Suena muy a Iku Así que no sé yo Es verdad Bueno Ika Vamos a llamarle Ika El proyecto Ika Yo le he dado unos bitcoins a Iker Para probar una estrategia nueva Y con ese proyecto Ika Pues me ha comprado esta bola de cristal Que vamos a anunciar ahora Y Si Mira como nuestra misión es aportar valor de forma indiscriminada Cuando Iker me demuestre que está teniendo éxito con la estrategia Que no espero menos Vale Igual lo comentamos Claro que lo vamos a comentar Ahora yo voy a comentar una cosa también El año pasado dimos muchas bolas de cristal Yo recuerdo muy buenas Que hizo ganar dinero a la gente Mira la gente ya pone Ikus Ikus Venga va Se acepta Se acepta Poner en Facebook Como se debería llamar esta nueva estrategia De Iker Irueta Va a ser el nombre de Iku Ponernos ahí en los comentarios Eduardo pone Ikus Y Mermin pone Ikus Y yo pongo Ika Ika Vale A lo que iba Mucha gente ha ganado dinero Y sé que mucha gente Usó ese dinero para formar parte de nuestro proyecto Con esta bola de cristal Yo creo que mucha gente puede ganar mucho dinero José ya está preparando el gatillo para disparar Él también está dejando de grabar Así que Si ganáis dinero Que no espero menos Y os deseo lo mejor a todos Ya estáis apuntándoos al programa La moneda no es otra que Vamos a ponerlo aquí En el chat Vale perfecto Mira Decent 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 Así que Dadle ahí Dadle duro Apretad Disparad Que seguro que nos llevamos Todos una alegría ¿Vale? Así que bueno Esa era la segunda bola de cristal Espero que la disfrutéis mucho Y ahora sí Bueno Oye que el otro día El otro día me decía Esther Oye ¿Tú le haces caso a Iker? Y dijiste que no Y dijiste que no Bueno Esther Chu No le hagas caso a Iker Bueno Sé que Esther también está ahí comprando Luego mañana se verá Mira como molan los corazones Mola el cristal Y comprar Decent Vale Sabes que tenemos que hacer Tenemos que hacer en plan Corazones para mí Manos hacia arriba para ti Y a ver cuáles salen más Venga Las manitos azules para José Y los corazones para Iker De momento puro corazón Mira ya hay manitos azules Corazones 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 Amacho Regina Manito Manito No 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 Corazones Mira ahí te van las manitas Bueno creo que te ha ganado por goleada Bueno próximos eventos Mañana nos vamos a Donosti Estaremos por Donosti No sé a qué hora A qué hora estamos en Donosti Vaya estamos en Donosti a las 3 y media Y a las 6 y media El jueves No el miércoles Estamos en Vitoria A las 3 y media Nunca hemos estado A las 3 y a las 6 y media No me he enterado de las horas 3 y media y 6 y media 3 y media y 6 y media Siguen los corazones ¿Has visto? Me estás dando una paliza Me una paliza Señores Manitos azules así Nah 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 Los corazones que son más bonitos Luego nos vamos a Burgos A tierra de aquí Nuestro gran cámara José Carrillo Por supuesto Buenas a todos Ahí lo espero Ahí mismas horas Y luego bueno Luego hay un salto al charco Quito 12 de mayo Ecuador Y Cancún a México El 16 de mayo Y después parte del proyecto ICA Del 24 al 29 ¿Dónde estamos de junio? En Dubái ¡Dubái! ¡Dubái! Volvemos a Dubái ¡Dios mío! Eso sí que me apetece Esa sí que es una buena noticia Pues nada Como necesito un buen bronceado Que el otro día estuve Mira Mira qué marca tengo De estar en una terraza ¿Te puedes creer? Esto no es normal A mí no te me decían Alí Tienes color de que vives bien Señores Este es el estilo de vida Que te permiten Las criptomonedas No, no, no Así que nada Eso Dubái Yo ya no me entero Ni de lo que digo Venga va Y eso es todo Tampoco no sé qué más queréis Ponme musiquita Que acabamos ya ¡Guau! Increíble Menudo programa Vamos a ver los comentarios Que dicen Y bueno señores Hoy ha sido un programa espectacular Efectivamente A toda la gente Que esté en Donosti Nos vemos mañana El miércoles en Vitoria El jueves En nuestra querida Tierra de Burgos Que es Supercámara José Y Te ya te vas a Madrid Te vas a Quito Te vas a Cancún A un super evento Me voy a un super evento En Quito En Ecuador Por primera vez estoy en Ecuador Hablando del apasionante mundo Las criptomonedas Y después estaré en Cancún Iker te quedas aquí Vigilando la base Pero es que tenemos Mucho trabajo Porque el trabajo de Iker Es hacer Que la gente Que está con nosotros Aportar valor Y dinero De forma Indiscriminada A mansalva A palas A palas Así que bueno Iker se queda Fabricando dinero Pongo esta o pongo la otra Vamos a poner la otra Vamos a poner la otra Pero la otra es muy Esta Especialmente Así que Si tenéis dinero Dárselo a Iker Yo os paso una dirección Y me mandáis todos los vídeos Y nos vemos el domingo En la Masterclass A las 8 Un fuerte abrazo Miguel Ángel Si nos está viendo A Diego Escanellas Moin Esther Chu A Burlanacito Y todas las personas Bueno ciudadelas Bueno ya hablaremos Ya hablaremos de eso José vente para acá Pásame la ciudadela Pásame la ciudadela Vente con la mochila Esta sudadera Que se que gusta Bueno Este es el super cabra José Hola chavales Estas son las sudaderas De Crypto Millenials Una edición especial De dos unidades Y Sé que ha habido Mucha petición Sobre ellas Así que bueno Ya veremos que hacemos Tal vez Hagamos algo Seguro que sí Un abrazo Buen Buen Chao chao Buen Gracias por ver el video.